Sopla el espíritu, sopla, avasalla en cara Canción de cuna para el niño por nacer Presentado por Doña Jovita Los versos de Marta Ferrer, La Higuaña Duérmase mi niño, duérmase tranquilo Que para esperarlo preparé su nido Mi cuerpo se ensancha para recibirlo A donde lo llevo, no le llegan ruidos Ni han de molestarlo, ni el calor, ni el frío Y le está latiendo su corazoncito En el dispensario, el doctor me ha dicho Que anda dando vueltas como un pescalito La cabeza es grande, los brazos cortitos Y le están creciendo los cinco delitos Todas las mañanas le canto un poquito Y me zapatea cuando lo acaricio El mejor regalo que se me ha ofrecido Es este milagro de esperar un hijo Duérmase mi niño, duérmase tranquilo Que para esperarlo preparé su nido Que hermoso, que hermoso A cada rato por el milagro de la vida Y agradecer Lo que nos viene del cielo Cada instante Es así, abuelo Y por eso le tienen que haber venido esos versos Porque La Higuaña Será, no sé Será criolla, será áspera Pero es un chorro de ternuras estables Y es un chorro de ternuras